¿Qué tal mi gente? Me presento, mi nombre es Josimar Fidel Yo salí de Barrios Altos, el nombre me lo he ganado Trabajando en los mercados para sobrevivir No saben cuánto he llorado y a mi Dios le he suplicado Con los ojitos cerrados, que me ayude a seguir Con el consejo de mi padre, oraciones de mi madre Que no mire atrás Si te confías siempre pierdes, eso tenlo bien presente No pierdas las esperanzas, que un día triunfarás En esta vida hay sacrificios y lo tengo desde niño De lo que ahora vivo, se lo debo a mi Dios Así soy yo, así moriré Gracias a mi Dios, que pa' mi gente triunfaré Ese soy yo, y nunca cambiaré Digan lo que digan, voy a estar siempre de pie Así soy yo, así moriré El día no sorprenda corazón Y que dilio perdure siempre La noche te atan solo de lo tuyo Y cuando venga la aurora llena de goce Juntos solos tú y yo Se fundan en una sola tu alma y la mía En una sola tu alma y la mía En una sola tu alma y la mía A mi gente Porque ya esta noche me era evulenta Porque la gente siempre me refiere Oye, desde que llego el Yosimar La salsa perucha es una fiebre Porque ya esta noche me era evulenta Porque la gente siempre me refiere Soy original, soy, soy Soy de pueblo, soy de barrio mi gente Porque ya esta noche me era evulenta Porque la gente siempre me refiere Simplemente mujer Esto es evidente Porque ya estamos chévere, culenta ¿Y cómo te sientes? ¿Qué tú estás chévere, culenta? Ay, mi gente está presente Chévere, culenta ¿Qué? ¿Pero qué? Chévere, 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 chévere Chévere, culenta La gente que es un futuro Chévere, culenta, chévere, culenta Chévere, culenta América, latina, chévere Chévere, culenta, chévere, culenta La gente que es un futuro Chévere, culenta, chévere, culenta Motiva, patina, chévere Chévere, culenta Telo, cibar y jubiambú Salsa, perucha Chévere, culenta ¿Qué es lo que hay? ¡Las estrellas de España! ¡Las estrellas de España! ¡Las estrellas de España! Música ¡Gracias! 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 Y tus besos que me vuelven Ahora vete, yo quiero Tu cuerpo para satisfacerme Chiquitita, me dijiste muchas mentiras Nada más, tú me hiciste brujería Ahora vete, yo quiero Tu cuerpo para satisfacerme Estimécil, estimécil, tú lo vuelves loco Estimécil, que no te olvida Oye mi amor Y con la mano para arriba, mira, mira Yo sé que ustedes se quedaron Con la intriga, ya dos capítulos Que la estamos dejando con la intriga Pero llegó algo bonito A nuestra familia Al decir que llegó algo bonito Entonces quieren saber Y ya se imaginan cuál es la respuesta Vamos a tener otro hijo Así que ahora vamos a ver Cómo le damos la noticia A todos A los demás Muchas personas se van a enterar por aquí El goleador El goleador El goleador Y al último también Voy a armar mi orquesta ¿Y ahora? ¿Tú qué quieres que sea? Mujer ¿Ah? ¿Mujer? Está loca Para mandar en la casa a todas las mujeres Está loca Yo quiero mujer No Yo quiero mujer No Yo quiero hombrecito No Los hombres tenemos el poder Mujer Mujer ¿Ah? Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre he dicho Mujer Hombre Tú sabes que yo siempre Tengo la última palabra Mujer Ok mi amor Mujer ¿En la más contenta? Que Dios quiere pues Él le gusta a las niñas ¿Cómo que le gusta a las niñas? Yo si no ¿Cómo que le gustan a las niñas? Ah chivalera a tu mamá Cállate No me dices que le gustan a las niñas O sea Quiere nietos Entonces ahí es cuando Yosimar pensó A seguir practicando Oye tu mamá ¿Cómo va a decir que mandemos ayuda a Perú? Estoy preocupado Ella tiene que venir acá a cuidar a su nieto Mieto Entonces ¿Qué hombre? Ay ¡Ay no! Ella va a tener que cuidar a sus hermanos Ah Ahí ya le encauzamos a Yeneli para que cuide Ella más mayor tiene que sacrificarse De verdad hija Tiene que sacrificarse Tiene que sacrificarse A todos tus hermanitos Yo me siento muy feliz Porque va a venir una hermana más a la vida Pero eso sí Nada que me encauses los niños No, no, no Están bien equivocados Yo bastante tengo con Yeneli Me cuidando Todo el tiempo Agarra mi maquillaje Se mete a mi cuarto Rompe las cosas Agarra mi labial Lo muerde No, no No, feliz Ay mi feliz, feliz, feliz Sí, quiero tener muchos nietos Pero todos mujeres Todas mujeres Estoy feliz ¿Feliz, feliz? Feliz No, sí O sea Bueno, lo que Dios quiera Obviamente Pero Me gustan las mujeres Las amo a las mujeres Me encanta Para vestirlas Para cambiarlas Para hacerle todas las cositas Es con las mujeres Quiero un muerdo Amor, ¿a dónde vamos? Ana, qué solazo Vamos a Miami A comprar esa vano Sí, pero espera Porque yo busqué Un mall Que era Como más grande La cosa No Sí Ya, tranquila ¿No importa? Sí Ya Yo busqué un mall Que era uno Déjame ver Porque lo guardé en TikTok Allá O'let de Orlando Oh, tú eras loca, ¿no? Oye, Orlando ¿Cómo vamos a ir a Orlando? Estamos aquí en Miami Me gustan todo como a 3 horas ¿Y ahí no me puedo llevarlo? No No O sea, no me puedo hacer ese favor Oye, ¿quién va a Orlando? 3 horas Estás loca Estoy a 16 minutos Es como ir a Huacho ¿A Huacho? Estás más loca A Huacho te voy a mandar y vas a hacer No, pues yo sí No, pasa nada No, no, no No te voy a llevar Yo sí Ya mira, te compro algo Yo te voy a comprar algo acá más bien Pero no Vos estás manejando 3, 2, 3, loca Yo sí, no seas malito Eso para llegar No te voy a llevar Yo sí Punto No No 3, 2, 1 Amor, nada Bueno, mi gente Estamos en Disney Jejejeje Yo siempre, mi amor Yo quería venir acá a Disney Estamos aquí en Orlando Sí Yo dije Que no era mala idea Ya vamos a vaciar Ah, no Así que estamos empezando ahorita por Para que Mafe compre su mercadería Aquí en este En los juegos En Disney Spring ¿No? Me venido a Disney Spring Pero Usted sabe, ¿no? La jugada es Ope, de verdad Ope, de verdad ¿Qué está pasando? ¿Te ibas a ir sin nosotros? Según ella Venido a comprar mercadería Pero Estamos aquí Al final yo mando Ustedes saben que yo mando No, y estamos Estamos gozando Estamos gozando ¿Ya? ¿Listo? Ya Solo bien Ya Uno Dos Y tres Ya Vamos, pero muy bien Eso ¡Vaya! ¡Eso! Así Métale Ustedes mismos son ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pero muy bien! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Así! Métale Ustedes mismos son ¡Vaya! ¡Eso! 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 Miren la Chivo cuando era niña Miren Mira como se mueve todo eso, miren Chicas, aquí estoy con la gente de Usa Courier, donde yo envío todas mis encomiendas de mi negocio a Perú Y lo mejor de todo es que ellos se encargan de toda la logística, llega súper rápido y seguro Usa Courier, envío de Estados Unidos a Perú Hoy me tocó imitar a Mafe ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿No estás viendo que estoy limpiando? ¿Tú me ayudas acaso a limpiar? ¿No estás viendo? ¡Me miras y no haces nada! ¿Por qué? Estoy listo, ya vamos, ya Ay, Yoshi ¿No te das cuenta cómo huele la casa? Mi mamá se ha metido al baño, Yoshi ¿Qué más? Ya nos faltan, nos faltan velas, Yoshi ¡Yoshi! ¿Qué fue amor? ¿Qué fue Mafa? ¡Yoshi! Me muerdo Tranquila, ¿qué pasa? ¿Qué fue? ¡El tengo ese que me mandó su mamá! ¡Mafa! ¡Mafa! Ya te he dicho que no tomes mi mamá Ya te he dicho que no tomes mi mamá ¡Mafa! ¡Ay, Dios! ¡Salúdame! Ya te he dicho que no tomes mi mamá ¡Me puede! No, no ¡Marina, mafe! Te voy a traer una Coca-Cola con limón Espérate, espérate ¡No! Voy a votar, es usted verde Voy a votar, es usted verde ¡No! Un poquito para este verde ¡Aporate! Apurá, 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 apurá Sirviendo una gelatina. Esto es un nombre de asesinos. Haciendo gelatina. Hoy me tocó preparar la gelatina y agregar la familia. Gracias a la señora Cheo que me enseñó a hacer gelatina. Señor Cheo, falta un vaso, ¿ahí está el otro? No, pues este se lo diga a la casa conmigo. Bueno, entonces al refri. Este es este. Gelatina es a un sol. De naranja, de piña y de fresa. Mi nuevo emprendimiento. Mi nuevo emprendimiento. ¡Ah! 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 ¡Come, come, 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 come! A mí, normal, ni tan cargado. ¡Come! ¡Ah! Mi yerno que te acojo de todo el día. Me dice gorda. Entonces vamos a darle por su lado. Y vamos a darle su atuncito con galletas. Y su cafecito pasado. ¿Tú sí, ah? ¿Siempre lo engrías así? Siempre. ¡Uy! En la cara. No lo aprendí. ¿Qué cositas que pasa? Detalles. Detallitos. Detallitos. De la alta cocina culinaria. Con su galletita. Phil Soa, para no perder la costumbre de los Perús. No, 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 no. Puedes poner la leche con el teatro. No tiene que ser. Como los Maldini comemos. Como los maldini comemos. De todas maneras no vamos a resolver. Como tiene que ser. No, no. Espera. Dejame, mafe. Este está para abajo. Uy, ¿ahora cuál es el de leche? ¿Tú tomas como este ya? ¿Quién tomas? A mí no me he cruzado, mamá. Ya, ahí está el azúcar. Pero prueben que tiene dulce. Yo tomo stevia. Yo tomo stevia, tía, ¿qué pasa? ¿Te está burlando de mí o me pasa? No, tía. Ya mi cuerpo es así, ¿me entiendes? Yo no tengo grasa en mi cuerpo. El cuerpo se lleno de amor. Bueno, de amor de Sancho. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Yo voy a hacer una fiesta. 150 personas. Necesito que me exprimas ahorita 400 limones. 400, 400 limones. Pégame el culantro. 50 pecados. Agarra mi tarjeta de crédito y anda, compra el chale del bodegón. Rápido, rápido, rápido. Ya invité a todos. No seas así. Siempre me malogran las fiestas que voy a hacer. Mi amor, pero por favor. Ay, Josi, ¿otra vez? Sí, yo. Sí, mafe, ya. Loca, no me vayas. A la primera que ponte el mínimo, loca. Toma, toma, toma. Rápido, 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 toma. Amor. Amor. ¿Qué, Josi? Tengo un vasito de chicha con un mullerito, mi vida. Pero estás en el baño. Apura, apura, que estoy dando una canción. Me estoy poniendo rojo, me estoy poniendo... ¿Cómo olvidarte? Josi, ¿estás haciendo música en el baño? Shhh, shhh, shhh. Carlos. Estoy conectado con Carlos. Acá... Calenta. ¡Mira! Estoy cocinando, estoy cocinando, amor. Estoy cocinando. Estoy haciendo un cevichito para mis hermanos. Se viene más tarde. Pero, ¿por qué así? Acá he comido sandía. Ay, ay. Ay, ay. Pero, ¿por qué te limpias en la ropa? ¿Por qué te limpias en la ropa? Ay, ay. Pero si ni siquiera has empezado a cocinar. Josi. Acá no era agua, acá no era agua. Este también está sucio. Acá no era agua. Acá no era agua. Acá no era agua. Vainilla, vainilla acá. ¿Qué vainilla hace chero el ceviche? No, no, en otra sartén. En otra sartén. Ay, ¿qué tienen? Este no era, este no era. Lávalo, lávalo rápido que lo necesito. Lávalo que lo necesito. Lávalo, lávalo. ¿Qué me haces esto? ¡Carlos! Gente, estamos aquí donde Josimar juega todos los martes. La pichanga. La rica pichanga. Pero hoy es un martes diferente. Una broma. Una broma súper pesada. Vamos a hacerle un par de bromitas. Hemos convocado a todos que están por allá. Ellos saben lo que tienen que hacer. Menos, este, ¿quién? Josimar. Menos Josimar. Así que, pendientes a lo que se viene. Gente, nadie le está pasando la pelota. Todo el mundo ya sabe lo que tienen que hacer. Me voy a meter a la cancha para que vean de más cerca como nadie le pasa el balón. ¡Pero le hagan hacer esa broma! ¡Yo, sí, malo! ¡Fuego, güey! ¡Fuego, güey! ¡Fuego, güey! ¡Fuego, güey! ¡Fuego! ¡Fuego, güey! ¡Fuego, güey! Pepe, perfe. Puta, que no le pasen la pelota a Jezgui. Mira su cara. O tiene cara de frustración. El es picón, imagínate que no le pasa en la pelota Hashtag mejor canta Ya, mantequilla Camotito Ya canta mientras jugamos Ya canta, canta Todo por tu culpa Ya le dijo a Cheput que va a comenzar a entrenar Que él va a jugar fútbol Nadie lo va a dejar a fútbol Se va a meter a las clases Cheput Ya no se ha picó o no Da tu declaración a Chino Yo le voy a dejar por ti ¡Qué picón! ¿Le gusta joder pero que no lo jodan? Te tocó compadre ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Görpame мат! ¡Görpame el ch sovereign! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!